¿Qué situación me hizo acceder a tus procesos? Como lo hice antes, estuve con una psicóloga, pero no llegamos a sacar nada en claro porque su forma de trabajar era diferente y la verdad es que decidí cortar el proceso porque no veía tampoco ningún tipo de avance. ¿Cómo me ha ayudado a superar mis retos? Pues bueno, todavía estoy ahí en el proceso, él me ha dado todas las herramientas, de hecho aún sigo utilizando bastantes. ¿Cómo me ha ayudado? Pues me ha ayudado a verme más desde la persona consciente, ver lo que sucede en mi subconsciente. Entonces, poder analizar mejor las situaciones y poder actuar a lo mejor con más claridad y más calma. ¿Cuál ha sido mi parte preferida? Pues mi parte preferida ha sido conocer a Oscar y conocer al grupo. Al principio me parecía un poquito pesado, pero luego la verdad es que se ha hecho corto y he hecho de menos nuestros miércoles, nuestras charlas y nuestros consejos. ¿Por qué recomendaría los procesos? Pues porque Oscar es una persona muy cercana, muy atenta, disponible al 100%, te contesta cualquier duda o cualquier pregunta y es una persona la verdad muy agradable y con la que da gusto hablar y escuchar sobre todo y aprender de él. Sus meditaciones son súper, súper relajantes, aparte de que te hace conectar con cosas que tú no pensabas que había o con pensamientos que tú pensabas que no tenías y la verdad es que ha sido enriquecedor, enriquecedor el proceso grupal que hemos hecho. Y recomendaría 100% el proceso, lo recomendaría 100% por lo que os explico de conocer a gente, de ver lo que te pasa a ti también reflejando en otras mujeres y casos diferentes y de poder crecer y ayudaros mutuamente, tanto ellas a ti como tú a ellas, junto con Oscar. Así que nada, espero que os sirva y nada, totalmente conocer a Oscar 100%. Un besito, cuidarse, chao.